Apenas se va el lucero y el alba lo llama el sol Ya está lista la pionada, va a empezar la margación El terneraje asustado se alborona en el corral Y una flor roja en el tanca va prendido a un sacuday Gaucho, rincón, la malocha, orgullo de Caragüí Están se asambleando a criollo donde se habla en guaraní Ni a Fermina, la patrona, un tangurí regalón Esta chacha de que bueno sale de toroñarón Apenas se va el lucero y el alba lo llama el sol Ya está lista la pionada, va a empezar la margación El terneraje asustado se alborota en el corral Y una flor roja en el tanca va prendido a un sacuday Gaucho, rincón, la malocha, orgullo de Caragüí Están se asambleando a criollo donde se habla en guaraní Ni a Fermina, la patrona, un tangurí regalón Esta chacha de que bueno sale de toroñarón No, 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 no ende ¡Gracias!